La soledad se hace carna en mí, y la noche parece un desierto hoy. Pero seas tú, oh, tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. ¡Sí! 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 Porque puedo ir a Santana, para verte, y me quedé aún sin soñar, basta verme llegar, basta vivir mi canción, la Santa es increíble, la llave, si la distancia y el tiempo no sabe,